Haciendo un recuento de lo general, se me vienen recuerdos, les voy a platicar, todo principio allá en Michoacán comencé de abajo y a poco me fui enredando y aprendiendo a trabajar, aquí mande a mi a Tijuana, todo el que quiera cruzar. Música Estar con mi familia es lo principal, con Steven, con Frankie, son gente de verdad, González la princesa del hogar, no pierden la línea, también son mi compañía en el Palenque, soy buen rival, somos granja el centenar, puestos 15 pa' empezar. Música Aquí traemos papelitos pa' apostar, hay que darle sin miedo, tengo seguridad, que esta jugada vamos a ganar, la ciudad fue buena, a favor va la pelea y en la vida nos va igual, tal vez aquí no hay de sobra, pero nada de faltar. Música Y ahí le vamos solo pa' el tierra, pa' el pelón, y pa' el guicho, y pura gracia el centenario mi compa, y así se dan los tres de la línea. Música Música Un paseo de vez en cuando no cae mal, de frontera a frontera, remato en Michoacán Por supuesto en mi pueblo natal, descanso en Arteaga, y apenas agarro viada, ya es hora de regresar Vámonos pa' la Tijuana, a empezar a generar Música Algo falta que nunca podré olvidar, viendo el azul del cielo, me atrevo a asegurar Que desde allá siempre me cuidarán mis viejos queridos, que me crearon desde niño y que querían verme triunfar Sepan fue la oveja negra, que todo les quería dar Música Es muy importante para mí un pilar, así ha sido mi esposa, faltaba mencionar Música Cuántos esos tuvo que aguantar, fue largar la espera Cada que pague condena, con fe me supo esperar A ella le debo mil cosas, que nunca podré pagar Somos granja el centenario, no se les vaya a olvidar Música 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 Música